Me siento muy satisfecho, muy realizado por dedicarme a esto, a la comunicación. Pues la preparación ya es como una cosa de costumbre porque uno está enterado del tema, está uno empapado del tema porque de eso vive uno. ¿Qué es lo que te apasiona la cultura? ¿Qué es lo que más te apasiona? Pues me gusta leer, me gusta desde niño escuchar música clásica porque mis papás nos ponían la estación XLA en el radio del coche en camino a la escuela, nos llevaban a clases de pintura, de cerámica, íbamos a conciertos, fui actor infantil de teatro. Me gusta mucho el uso correcto del español, me gustan mucho las palabras, me gusta mucho el idioma, me gusta la poesía, pero tampoco soy una persona demasiado culta. Lo que pasa es que sí tengo una cierta tendencia a esa parte, pero no, me gustaría ser mucho más culto y mucho más conocedor de muchas cosas. No retengo cosas, a veces leo cosas o me entero de cosas o veo una película interesante, me gusta mucho el cine también y luego ya no me acuerdo de la trama. Retengo poco y eso me desespera, pero sí, mi padre era un hombre culto, le encantaba la música clásica, pintaba, íbamos a conciertos a la sala Nezahualcóyotl los domingos al mediodía o los sábados en la noche, así que he tenido una formación no precisamente muy culta, pero sí diversificada. Lo mismo me llevaba a la arena Coliseo que a la Plaza México o al Parque del Seguro Social o al Estadio Azteca o a Bellas Artes o a una exposición de pintura, o sea, eso me dio un panorama bastante amplio que les agradezco mucho a mis padres. ¿Cómo ve Heriberto Morreta y que lo consideren como el mejor cronista taurino que existe en la actualidad? Pues me da mucho gusto, me da mucho gusto, me enorgullece, me compromete a hacer cada vez mejor las cosas por el bien del público que me escucha, pero sobre todo pensando en mí, porque trato de mejorarme mucho, de utilizar el vocabulario correcto, de decir las cosas correctas, de erradicar las muletillas, de no caer en lugares comunes, o sea, sí es un ejercicio de imaginación y de preparación muy grande. Yo cuando es la temporada grande me cuido mucho físicamente, desde el día anterior estoy ahí casi casi que en capilla cuidándome la garganta, estoy un poco aprensivo de eso, de la gripa y de no enfermarme, y de estar bien, y de que la voz salga bien, y de que las ideas salgan bien, y de decir las cosas de una forma ordenada, articulada. No me gusta gritar, no me gusta decir barbaridades, no me gusta ser estridente. Yo creo que se puede uno emocionar y puede uno subir un poco el tono de voz, y puedes enfatizar y emocionarte sin gritar. Entonces, pues el toreo es algo muy sentimental, es algo muy artístico, tiene mucha literatura, mucha poesía, y pues eso te da una visión también un poco diferente a la del vocabulario del periodismo deportivo. Un arte, ¿no? Sin duda, sí, claro que es un arte, sí. Ahora con estas manifestaciones en contra del toreo, ¿cómo lo toma Heriberto Morreta? ¿Cómo toma esas manifestaciones? ¿Qué opina acerca de las fundaciones como Greenpeace, que están en contra de que se lleve a cabo este arte? Pues respeto mucho todas las opiniones en contra, respeto mucho a todos los que están en contra de la fiesta de los toros, no todos pensamos igual. Lo lamentable es que hay algunas confusiones y algunas mentiras que se propagan con respecto al maltrato animal, al sadismo, a la crueldad, y hay muchas cosas que se inventan en torno a lo que ocurre en la fiesta de los toros, que no son ciertas. Pero respeto profundamente eso, y lamento que los taurinos no estén más organizados y más sólidos para resistir esos ataques que cada vez son más fuertes. ¿Y eso ha causado una crisis en el toreo mexicano? La crisis no la causa eso, la causa el propio debilitamiento interno. Lo que ocurre en la fiesta, la falta de toreros, la falta de personalidad, la falta de seriedad, de profesionalismo, eso es lo que debilita el toreo, no los ataques de fuera, sino la propia falta de fortalecimiento interno. Sí, y ya por último, Beto, para dejarte trabajar. Gracias. Entonces, el Atlante, ¿qué opinas de la situación actual que vive el Atlante? Estoy muy decepcionado, y muy triste, y muy alejado, además. Porque es doloroso cuando tú te sientes muy cercano a una causa como esta, pues ver cómo la abandonan, cómo la arruman, cómo la maltratan, cómo al dueño del equipo no le interesa el Atlante, cómo venden a sus estrellas a cada rato. Así no se puede hacer un equipo de fútbol. No se puede conservar una base si lo desarticulas cada 12 o 18 meses. Estoy muy alejado, es una causa muy desarraigada. Ya no siento esa identificación y ese cariño de antes. Es muy triste decirlo, pero luego no reconozco ni a los jugadores. ¿Quiénes son esos que están con la camiseta del Atlante? Ha perdido su personalidad, ha perdido su sello, ha perdido su mística, está muy lejos del DF, el Atlante es del DF, el Atlante es de las calles del DF, de los barrios. Es parte de la historia de la ciudad. Por supuesto, sí, el Atlante es parte de la cultura urbana del DF, por supuesto. 90 años en esta ciudad. Los prietitos del Atlante, la gente pobre, la gente humilde, que tiene un ideal y que creen esos 11 héroes, que son sus inspiradores. Y entonces se los llevan a un balneario lleno de turistas y además no lo atienden, no le invierten. Es una causa que va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que descienda o desaparezca. Triste, ¿no? Tristísimo. Lo del Atlante. Tristísimo, tristísimo. Yo ya lo veo casi como un recuerdo infantil, un recuerdo de la infancia, que qué bonito, mi adolescencia, el Atlante, qué emoción, qué pasión, qué fervor, qué idolatría. Pues ya, ya no lo veo así. Ya no lo veo así porque los dueños del Atlante se han encargado de desarraigarlo. Yo creo que lo único que se mantiene ese Atlante de tu infancia, de la infancia de muchos, es la afición, ¿no? La afición del DF, la verdad, sigue fiel a los colores. Sí, sí, pues para esa gente, mis respetos, ¿no? Esa gente, me siento muy, muy identificada con esa, identificado con esa gente, ¿no? Sufrida, que está con el equipo en las buenas y en las malas. Muchas gracias, Beto, por darnos la oportunidad. Encantado, gracias por la revista, tus preguntas, muy buenas. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta luego. Gracias.